¡Franco! 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 Y andan paseando al picoso Un cuaco café tostado de fina sangre y hermoso Carga asustado a su dueño por su récord espantoso El señor José Adrián Reina, dueño del fino animal Al lado a su compadre no lo abandona jamás Esperan a nuevos años, saben que van a ganar Los pescaires de potrillo se lo vendieron por mano Venía flaco y mañoso, no valía ni un centavo Pero bachizo a tu amor No griten, no griten Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete 8, 9 Todos nos pararon bien feo 8, 9 ¡Vámonos! ¡Se vinieron! Pero Bachicho a su modo Fue arreglando este caballo Con mucho nervioso dueño Y el cuate su compañero Se lo llevaron a esta estrella Y le ganó al cebollero Se apunta a su primer triunfo Ahí se le vio lo ligero En esa cuadra el lucero No dejó ningún sentido Le ganó a su lindo encanto Y al patito consentido Y al escándalo y paqueado Los mandó sin hacer ruido Y a esa sabia el cebollero La Teresa el capulín Y el ángel de los encinas Nunca acaba de vio sufrir Y al macho y al intocable Muchos los hizo sufrir Las cuadras no reconocen Que corre como ninguno No cabe duda Que el cuaco A gritones de jamudos Porque a todos le ha ganado Limpiecito uno por uno Tiroldache es mi caballo Sangre, corona, cartel Ya les he ganado a todos Voy invicto por doquier Vengan si quieren jugarme Vengan a verme correr Gracias por ver el video